Acabo de llegar a casa con lo puesto, porque ayer estuve de viaje, no dormí en casa y honestamente, con la mano en el corazón, lo que pensé fue Zaba, no te preocupes por no racionar a la ida de la final, porque bueno, entiendo que será un partido tranquilito, en la vuelta siempre suele estar el espectáculo Mis coj***s, acuéstate un rato Zaba 1-5 señores, Toluca 1, Pachuca 5, en una final, madre del amor hermoso Y por cierto, por lo que he estado leyendo, creo que ningún equipo en la historia de la Liga MX había marcado ya 11 goles entre la semifinal y la final Y aún queda la vuelta, lo que han conseguido los tuzos del Pachuca en este torneo ha sido espectacular Y no solo eso, sino el juego que están demostrando, porque si bien yo decía que la América es el que me ha enamorado, el Pachuca es el segundo que mejor juego ha mostrado en todo el torneo Eso es así, al Monterrey, y mira que yo soy rayado, le desoyó, incluso en la vuelta nos ganaron Y bueno, pues al César lo que es el César, ¿no? Hoy estoy aquí para cumplir mi palabra, y es que cada partido importante con espectáculo que haya en la todopoderosa Liga MX, aquí estaré Más aún si cabe, si es en una final, no sé qué tal habrá sido el partido, los goles, pero veo que muchos me lo habéis pedido Y yo honestamente tengo ganas de hacerlo, por eso cuando he llegado, lo primero que he dicho ha sido Zaba, enciende el PC, ponte a grabar compañeros, que tus panitas te están esperando Por cierto, si queréis que reaccionemos sí o sí en vivo a la vuelta de la final, que eso puede ser una ida de olla 710.000 suscriptores, y aquí estará, Zaba siempre cumple Lo que me mola de estas reacciones, tío, es que aunque pierde un poco de gracia porque no es en vivo como tal Es reaccionar al resumen aunque no veis todos los goles Por lo menos vosotros lo veis en grande, que si no el copyright es muy jodido y verlo en pequeño no es lo mismo Así que bueno, eso que os lleváis, ¿no? Madre, qué locura de tifo tienen en el Nemesio 10, ¿no? Qué locura de... bueno, 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 la afición espectacular, ¿eh? O sea, el partido del Toluca no habrá sido el mejor de su vida, pero espectáculo el ambiente que hay en el infierno, ¿eh? De locos A ver, a ver, a ver Yo no me esperaba para nada un 1-5, tío Mira que el Pachuca venía jugando mejor que el Toluca, todo hay que decirlo, pero... 1-5 en una final, tío En la ida, ¿eh? En casa del Toluca, tío Romario luego se la saca, tío ¡Vaya... vaya golazo que se ha sacado del Nepe, tío! ¡Madre mía, el carrerón! Bueno, el trayazo que ha metido, cómo la ha cruzado por la escuadra, o sea Ha revintado la pelota La carrera que se ha pegado y ha tenido la fuerza suficiente para... para, bueno, bueno Para quitar las telarañas, pero con una potencia Se ha sacado un derechazo ese hombre, bueno, 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 bueno Como el Romario que estuvo en el Barça, ¿eh? Vaya zapatazo, chaval ¡Qué golazo! Bueno, bueno Romario ha sido, bueno, la liguilla de su vida, ¿eh? Contra el Monterrey más de lo mismo Yo se le quiero para mis rayados, ¿eh? A Romario ¡Uuuuuh! ¡Madre mía! Por cierto, a mí me flipa el Pachuca porque tiene una cantera juguetona, traviesa De ahí sale el Chucky Lozano Mi chico... ¡Oh, qué golazo de falta! ¿Le ha tocado? Uy, Volpi ahí se la ha comido con patatas, ¿eh? Volpi ahí se la ha tragado con patatas Aunque la haya tocado, esa yo creo que podría haber hecho algo más Volpi, tío Que luego contra el América se hizo los paradones de su vida Y ahora se lo tragaba todo, tío ¡Joder! Madre mía la varianza lo que hace, ¿eh? Ya le tocaba ahí una racha mala Y se las ha tragado con patatas La ha tocado, pero aún así, tío Yo creo que podría haber hecho algo más Lo que os decía, que la cantera del Pachuca me flipa, ¿no? Chucky Lozano Rodolfo Pizarro Eric Gutiérrez No sé si Jurgen da Bueno, eso es una locura Eso es una locura ¡Oh! ¡Uh! ¡Lo que ha fallado! ¡Lo que ha fallado! ¿Estaba solo? Ese gol hubiese maquillado un poco Y hubiese cambiado yo creo que la cara al partido Y por cierto, para Martinoli Qué dolor, ¿no? Narrar que te goleín así en una final, tío Siendo del Toluca Es que qué bueno es, tío Qué bueno es el desgraciado Qué bueno es el desgraciado Cómo lucha Pero es que mírale Es que se lo lleva a todos ¿Pero qué le pasa a ese hombre? Pero si parece Pelé Parece Pelé llevándosela ahí a A diestro y siniestro Que Pelé era muy de llevársela ahí como podía ¡Madre del amor hermoso! Pero qué ese hombre ¿De dónde ha salido? Bueno, bueno, bueno Romario Me flipa O sea, Romario en esta final Ha demostrado Dónde están los tíos Como el Romario bueno Exactamente Lo estoy diciendo Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Joder, bueno, 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 bueno Y luego el Toluca ha desaprovechado Una barbaridad Una barbaridad Que no creo que se haya merecido ganar Pero, joder Un 1-5, tío Que te han pintado la cara en tu casa Es que luego sale todo, tío Es que luego nada más a placer Le dejan rematar No hay nadie defendiendo ahí La pelota bota tranquilamente Y la cruza perfecto Bueno, bueno El portero ni se lanza El portero ni se lanza, tú Cagadita de la defensa El portero no ha sido su mejor noche Contra el América Era Jesucristo en bicicleta Y bueno ¿Qué os digo? ¿Qué os digo, compañeros? El partido ha sido espectacular, eh O sea, en una final Ven esto De locos Y ya verás en casa del Pachuca Yo quiero verlo, eh Quiero verlo Espero que apoyéis este vídeo Porque a mí me gustaría hacer la vuelta En vivo si es posible, eh Es que mirad Es que golpe, tío Es que Volpi no está dando una ¡Ufff! Hostia, chaval En toda la cruceta, eh En toda la cruz ¿Qué golazo era eso? Bueno, es que cuando sale todo Sale todo O sea, cuando sale todo Es que no hay más que comentar ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Ahí está 0-5 en el minuto 52, tío En el minuto 52 Nico Ibañez Que bueno, un gran delantero, eh Del Pachuca No tiene muchos focos Pero ahí está, eh Con números Ahí Hablando en el campo Que es donde hay que hablar No No es que tenga muchos Focos ahí sobre él No es que hable mucho de él Pero ¡Pum! Ahí está Marcando la diferencia Me gusta más Renato De esa Romario y Barra Obviamente me gusta más Romario Pero Hostia Nico Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Y por cierto Me hace gracia que la Chofis Va a ganar el trofeo ¡Uy! Lo que ha fallado el Toluca Lo que ha fallado el Toluca La Chofis La Chofis va a ganar Va a ganar ¿Quién lo iba a decir, eh, tío? ¿Quién lo iba a decir? Es el fútbol Es el fútbol Y lo peor de todo es que Si lo piensan bien Ha tenido un buen papel La Chofis En el torneo regular En lo que es la liga Yo le he visto hacer cositas Y marcar goles importantes Cuidado con la Chofis Cuidado con la Chofis Ahí está el Toluca Y el gol, claro O sea, le ha metido Para el final el Toluca O sea, aquí me han 0-5 Podrían haber quedado 0-5 Tranquilamente Casi igual que el Toluca, eh De Saturnino Cardozo De Vicente Sánchez De Siña Casi igual Bueno, gran gol Que realmente Bueno, por la afición Por los tifos Por lo que lo ha vivido La afición Lo que han apoyado Ese ambiente Ese infierno que hay ahí Pero ese gol O sea, se lo merece la afición No, 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 jugadores Porque no han hecho nada O sea, en una final Que te pinten la cara así En tu casa, eh Es que ya Es que el Pachuca ha ganado ya O sea, el Pachuca Que le den el trofeo ya Señores Que le den el trofeo Y querían más Y querían más Uy, la atrapa, chaval Y es que Ustari Y es que Ustari Y es que Ustari Uy, penalti, eh Penalti como una casa, chaval No jodas que falló un penalti El Toluca Falló un penalti El Toluca O le paró a Ustari Porque vaya tela con Ustari, chaval Vaya tela Vaya tela con Ustari ¿A que la para? Qué bueno es esto Bueno, 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 bueno Entre Ustari Romario Ibarra Y Nico Ibañez Vaya jugadorazos Que tiene el Pachuca Y calladitos, eh Y calladitos Ahí está, sin hacer ruido Ahí los tienes Ganando la final antes de jugarla Puff Bueno, 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 bueno O sea, me flipa hacer este tipo de vídeos Porque aunque no sean equipos Tan habituales, ¿no? Con tantos focos Como en América Las Chivas Monterrey Pim, pam, pim, pam Llega el Pachuca Se carga a todos Los golea Y ahí está Que le den el título ya, por favor Es así Enhorabuena a mis seguidores Tuzos Que me estaréis viendo Pues la gran mayoría Que entren a este vídeo Porque el torneo que habéis hecho Ha sido brillante A mí personalmente me ha gustado mucho El América, ¿no? En todo el torneo El cómo ha jugado Era muy parecido al fútbol europeo Pero el Pachuca Ahí ha estado Ahí ha estado, ¿no? Sin tener tanto dinero Sin tener tantas televisoras Ahí a su alcance No sé qué, no sé cuál Ahí los tienes Plantándose Y bueno, van a ser campeones Yo me alegro mucho Se lo han merecido Se lo han merecido Ya que no estaba el América Pues mira Que lo gane el Pachuca Que por lo menos Si hablamos de juego De estilo, de todo Son los que se lo merecen Y luego pues si tienen a un tal Romario Haciéndose a tiabluras Es que qué puedo decir Es que es una maravilla Es una delicia Puede ser más conservador Y así aseguran Pero que te cascan 5-6-0 Y te marcan 10-1 o 10-2 En la final Y se quedan tan anchos A mí me molaría verla ya Para ver cómo los tuzos Celebráis el título Así que Dejadle apoyo a este videíto Suscribíos si no te haces Actíbadme la campanita Y nos vemos en la vuelta Y luego El Tri La selección mexicana Que va a venir a Españita Si queréis que vaya a verlo al estadio A apoyar a la selección En vivo Dejadle apoyo Cabrones Viva México Y los tuzos del Pachuca